Bueno, yo vengo atemorizado por lo que vamos a grabar en mi canal, porque recordé muchas cosas, entonces, bueno. Ya vi el tier list, hay unos nombres que no... No, no, vamos a hacer, vamos a hacer por ahora el que te dije. Sí. Porque, bueno, este, este es la verdad. Sí, hay unos que no, yo también incluso creo que hay unos porteros suplentes por ahí que no reconozco. Sí, sí, sí. Ese lo podemos dejar por otro momento, pero el de los 10 fichajes más caros... Ay, Dios mío. Hay nombres que... Aquí es donde se viene a defender a Jadon Sancho, ¿no? Sí, 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 sí. Ah, perfecto. ¿Y quién lo defiende? Porque ya... Yo, a ver, con Sancho me pasó una cosa, yo dejé de ser sanchista cuando tuvo su problema con Ten Hag. Ok. Y yo dije, el sanchismo me abandonó porque creía que se vira Arabia, y dije, bueno, ya, Sancho se acabó y ya está. Cuando sonó lo de la lluvia dije, oye, puedes revivir el sanchismo. Y ahora que se va el Dortmund, tengo mucha fe. En general, tengo mucha fe. Y vuelvo al sanchismo porque sigo pensando que Sancho, en el momento que lo ficha el United, es una de las mejores promesas de todo el mundo. Totalmente, sin duda alguna. Aquella, la temporada anterior se enfrentó a Barcelona por Champions, ¿no? O estoy mal. Y le anota, asiste, sí, sí, algo así, Frank. Nada, estadísticamente, futbolísticamente estaba a tope. El United lo fue a buscar dos mercados seguidos. Parecido a Bruno, pero a Bruno sí lo terminamos fichando en invierno. A Sancho lo buscamos en dos veranos. Y al final termina llegando. Fíjate que... A buen precio, ¿eh? En ese momento. Sí, yo quisiera arrancar por Solskjaer. Que justamente hoy en mi canal publiqué un video, Solskjaer contra Ten Hag. ¿Cómo se le mide a uno? ¿Cómo se le mide a la otra? Sí, Ten Hag me ha llegado hasta ese punto. Sí, pronto compararé a Ten Hag con otros personajes. Y bueno, te podrás imaginar. Con el Pío Herrera, por ejemplo. Bueno. Yo siento que el caso de Greenwood, el caso de Sancho, el propio caso de Rashford. Se beneficiaron y a la vez se perjudicaron mucho de un técnico como Solskjaer. Porque era un técnico permisivo. Que esa flexibilidad le funcionó durante ciertos momentos. Pero ya cuando llegó otro técnico completamente diferente. Le afectó muchísimo, sin duda alguna. No sé, el ritmo de trabajo, la exigencia. Un tipo que le pusiera a trabajar y hacer cosas más allá de desborda y defiendas. Sin embargo, Eric Ten Hag pues le dio aquella licencia. Que quisiera creer yo que fue por un tema personal fuerte. Un tema hasta de... No quiero pecar de irresponsable. Pero un tema, vamos a decirlo, vamos a englobarlo. Salud mental. Le dio ese tiempo de tres meses. No sé si recuerdas que cuando él regresa, regresa... No regresa ante Leeds, pero el partido que entra ante Leeds anota y asiste. Y fue una locura. Sí, o sea, el tipo estaba mal. Lo mandaron literalmente a reflexionar a Países Bajos. Regresó como Batman de su entrenamiento postraumático. Regresó bien, pero luego vuelve a tener un problema con Ten Hag. Bueno, usó la foto de perfil con Ten Hag. Hasta hoy la tuvo la foto de perfil de Ten Hag y el abrazado. Tenía una foto de perfil con Ten Hag. Mira cómo cambian las cosas. Y después se pelea con él mismo. Yo estoy en la página que estás tú. No sé cómo estarán en el chat. Y ahorita me comentas cómo va la cosa. Él va a relanzar su carrera hasta por un tema de amor propio y de venganza y de todo lo demás. O sea, tiene 23 años y tiene que de aquí a seis meses, tiene que demostrar. Y tiene que conseguir un buen contrato y bueno. Todo ese coraje que seguro tiene que tener adentro porque en su cabeza no le dejan jugar. Y en su cabeza Ten Hag era el malo. Exacto. Tiene su oportunidad y en el lugar donde mejor ha venido. ¿Quién es el extremo derecho titular del Dortmund? A ver, va cambiando mucho. Alguien... Va cambiando mucho. Acaban de fichar a alguien... A veces es Daniel Madden. A veces es Ale Yemi. A veces Cae Brandt a una banda. Que Vale pudiese salir, ¿no? Era lo que se estaba comentando, creo. Sí, 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 sí. Habló un poquito ahí de United. Pero bueno, el Dortmund es el negocio del siglo, obviamente. Sí, es un look a Q2. Exacto. Lo vendes por 85, lo recuperas por 3 y no pagas prácticamente nada del salario. Pero no hay opción a compra. No hay opción a compra. Punto importante, porque yo vengo aquí a aportar información de Manchester United. El Dortmund quería opción de compra y el United dijo que no. Claro. O sea, el United sí se lo quiere quedar si llega a ser a Jirvian. No creo que va por ahí. Yo creo que el Dortmund pidió una opción de compra basada en el Sancho, que es hoy. Y el United sabe que quiere venderlo a un precio diferente en el mercado de verano. Obviamente está viéndose en un transfer market. Que bueno, no siempre es referencia. ¿Cuánto crees tú que es el valor en transfer market de Sancho? A ver, en el chat digan algún valor de la actual Sancho. No es tan bajísimo, pero bueno. Yo te diré 45. A ver, espera, deja ver si veo algo que pongan acá. 50, 1, 25, 40, 20, 30. ¿Cuánto? Muy alto, muy alto todo. Muy alto. 25. 25. 25 millones, última actualización, 19 de diciembre. Desde el 19 de diciembre hasta acá, Sancho, todos sabemos que ha anotado goles, ha dado asistencia. Probablemente por eso llegó a 50. Entonces, bueno. Sí, 25 millones. Carles jugó 3 partidos esta temporada por Premier. Ya te digo, la cantidad exagerada de minutos. 76 minutos jugó esta temporada porque no jugó ningún partido como titular. Todo entró como suplente los 3 partidos por Premier. No alcanzó a jugar Champions. Ya estaba fuera de las convocatorias. No comía con el equipo. No comía con el equipo. Juega 22 minutos. 22 minutos contra Wolverhampton jornada 1. 24 minutos contra Tottenham jornada 2. Y 30 minutos contra Nottingham Forest jornada 3. Lo máximo que jugó fueron 30 minutos. Hay gente que no lo sabe, pero Sancho traía muchos temas de indisciplina. Sí, sí, sí. Previo al Manchester United. ¿Quién hizo la declaración de que él y Pogba siempre llegaban tarde? Sí. ¿Quién hizo la declaración? ¿Quién hizo la declaración? Matich. Matich, claro. Ahorita estando en la Roma. Solskjaer, en la entrevista que hizo con Detetive. Ah, que creo que la leí contigo la última vez que estuve acá en el canal. Más o menos la vimos por encima. Habló como entre líneas de ciertos jugadores y se pensaba que uno de ellos era Sancho. Pero Enrekan salió a declarar sobre él cuando estaba en el Dortmund. Directivos al Dortmund salieron a declarar. No tanto, muy parecido al caso de Dembélé. Porque es un tipo que se queda hasta tarde jugando FIFA, que no equilibra muy bien el sueño. Sí, me acuerdo que Dembélé se había dicho que había dejado una mansión, su mansión cuando se fue de Dortmund, llena de cajas de pizza, llenas de basura. Bueno, por ahí va Sancho. Justamente, bueno, Sancho que aparte después de que lo... Después de que lo apartaron, lo que se le ha visto es en fiestas en Nueva York. Alguien jugó FIFA contra él y se hizo viral por ahí en Twitter. Es un tipo que efectivamente el talento lo tiene de sobre. Con 23 años todavía puede tranquilamente volver a demostrar. Y sobre todo, con todo respeto, para el bueno de echarle con su chavineta, la Bundesliga me parece un muy buen destino para que se relance. Sí, de ahí es donde vino. Por eso el United pagó tanto que, insisto, 85 millones por el Sancho que salió de Dortmund. Era barato. No es que estuviera bien, es que era barato. Estamos hablando 2021-2022. Sí, un tipo que te puede jugar por las dos bandas, que te genera goles, o sea, que juega el espacio que juega en corto. O sea, el Sancho que se llevan es un buen precio. El problema es que después se va para abajo. Sí, y que realmente hay un tema con Sancho. Lo lloran todos los bicholobras en el mundo que quieren vender que no rendía con Ten Hag. Y es que no rindió con Solkeager, no rindió con Ragnick. Ragnick dio unas declaraciones también. Déjame ver si las consigo aquí textualmente. Sancho nunca rindió en el United. No era problema de entrenador. Es problema de entrenador que ya no jugara. O sea, que ya no contara ni para el primer equipo. Pero no es culpa de entrenador que un jugador no rinda. O sea, que Sancho no rinde por ser Sancho. Exactamente. Hubo un tema ahí. Bueno, ni hablar de un técnico como Solkeager, que también le dio todas las oportunidades, lo arropó. Ragnick... Bueno, Ragnick al momento dio palabras de agradecimiento, pero cuando llegó creo que sí dijo que no lo había encontrado en buena forma porque bueno, ya lo conocí un poco de la Bundesliga cuando estuvo en el grupo Leipzig y ya conocí un poquito más el tema. Es una lástima. Yo estuve en la Sanchoneta también hasta el final de los finales, hasta el último día. Pero bueno, es parte del nuevo United también. Un United de más profesionalismo, un United de más seriedad, un United de que no le tiembla el pulso para tomar las decisiones. Yo no creí, no sé cuál es tu postura, pero yo no creí que la directiva le iba a dar la derecha a Ten Hag de apartarlo completamente. Yo dije, bueno, esto en algún momento se va a resolver y en algún momento se va a resolver y fue pasando el tiempo, el tiempo, el tiempo. Y efectivamente... A ver si se la dieron con Cristiano. Claro. También estaba el inicio, obviamente. Sí, totalmente, sí. Le terminaron dando todo el poder. Un poder también que le ha afectado a Ten Hag, porque sin duda alguna se le ha subido a la cabeza, manejado excesivamente mal un montón de temas. Pero con respecto al caso Sancho, bueno, lo que apostamos los fanáticos del United es que la rompa a un nivel increíble para al menos llegar a 40, 45 millones. Y rendible. Según mis cálculos, exactamente. Yo no creo que Ineos, viniendo a la nueva directiva, vayan a meterse en un papel como este. Es más, yo creo que Sancho y el propio Greenwood no van a regresar tampoco. Yo creo que ellos van a pasar en limpio y, bueno, no lanzarse algo que en el primer mercado los pueda terminar condicionando. O sea, Jadon Sancho se va al Dortmund para ya no volver nunca a jugar con el Manchester United. Yo creo que su último partido con el Manchester United fue contra el Nottingham Forest. Yo no veo opción de que regrese. Lo veo muy complicado. O sea, tendría que... Porque es lo que te digo. Y ni siquiera. Porque hay indicios indisciplina. Ese es el tema. Claro, porque... ¿Quién te garantiza si que Sancho la vuelve a romper y no vuelve a caer en lo mismo cuando regrese? Porque era lo mismo con Dembélé, que los fanáticos del Barcelona se ilusionaban por ratos, y al final más o menos terminaba cayendo en lo mismo. Y fíjate, en PSG... Normal. O sea, tampoco va a ser una gran cosa. Claro. Entonces... Te lanzó un equipo de Premier donde puede que lo vea. Que sonó en algún momento. Muy poco, pero sonó. ¿Qué lugar de la tabla? Ya te lo dije. Ah, Tottenham. No te escuché. Tottenham. Tottenham, sí. Tottenham lo buscó el mercado de verano anterior, pero el United creo que ni siquiera estaba dispuesto y ahí quedó. Es que este Tottenham con extremos no lo veo. O sea, es que Sancho es un tipo para jugar en las dos bandas. De hecho, cuando la lluvia sonaba, yo dije, lo van a usar de carrilero, una cosa así bastante rara. Al final no se lo llevan, pero no sé. O sea, Sancho... Sancho, sí creo... Es que, claro, si le va bien, a lo mejor se quiere quedar solo en Dortmund. El tema es el precio también, porque el Dortmund paga por jugadores muy jóvenes, pero el Dortmund pagará 40 millones otra vez por Sancho. ¿Y otra sesión? Si nadie más se lo lleva. No, 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 no. Imposible. Incluso ya hay un... No, no, no. Es que la nueva directiva ya dijo que está dispuesta hasta a rescindir contratos cuando lleguen con tal y salir de jugadores así. Entonces, yo no creo. O sea, ya yo esto lo veo imposible. Ya yo creo que lo de Sancho es hasta junio, julio. Bien sea que se quede, que yo lo veo hoy completamente imposible, o que ya lo vendan, pero otro préstamo no, no, imposible, imposible. Además que sería otro año más de contrato, ya cuando lo vayas a vender va a ser mucho menos, o sea, es preferible venderlo de una vez y ya. Creo que no te terminé de decir que van por amortizar, según mis cuentas, creo que 30 millones de euros. Así que es factible que el dinero por 40 millones de beneficios. Exactamente, pudiese andar por ahí. Y liberas un salario altísimo. O sea, liberas un salario excesivamente alto. A Charly le encanta que yo haga esto. Así que lo voy a hacer una vez más, porque le vi la cara que me quería preguntar. Jadon Sancho, claro, ha bajado un poquito en la lista con el ingreso de Casemiro a Rafael Varane, pero es el 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es el sexto jugador que más gana, 250.000 libras a la semana. Claro, es el sexto, pero es trampo porque está igualado con el tercero. Gana lo mismo que Martial, lo mismo que Mount, gana más que Bruno, y los únicos que ganan más son Rashford, Varane y Casemiro. O sea, un millón por mes se lleva. 13 millones al año de libras esterlinas, no son de euros. No se confundan, por favor. Más de 16, entre 15 y 16 millones de euros anuales. El United pudiese estar a las puertas de, que justamente también hice un video de eso en el canal, porque es un tema bien interesante, salir de casi todos los salarios grandes. Casemiro puede que salga, Varane puede que salga, Martial va a salir, vence contrato, Jadon Sancho lo más probable es que salga, y Maguire lo más probable es que salga. Y Crucio Eriksen le queda un año de contrato, pero también pudiesen buscar una salida. Es decir que solo pudiese quedar Rashford, Mason Mount, Bruno y Anthony entre los mejores pagados. Obviamente el caso de Mason Mount y el caso de Anthony, prácticamente imposible que salgas de ellos porque acaban de llegar. Bueno, más Mason Mount que llegó apenas la temporada pasada. Y bueno, para mí sobre todo con otro técnico, bueno, ya Ten Hag en algún momento tendrá que darle lugar a nuestro niño. ¿Predicciones para lo que queda de temporada de Jadon Sancho? Lo que quieres que pase y lo que crees que va a pasar. Creo que lo que quiero y lo que creo se junta. Yo creo que la va a romper y va a dar, no sé, unos cinco goles, cinco asistencias. Va a mostrar un muy buen nivel. Dortmund está en Champions. Es que estoy recordando contra quién, no me acuerdo contra quién quedó. Ya va, ya va, ya va. ¿Quién quedó Dortmund? ¿Quién quedó Dortmund? Ya va, ya va, ya va. ¿PSV? Sí, aquí dicen acá. PSV. Es buena oportunidad de meterse a cuartos. Sería lindo que... Y le toca el City. Sancho levantando la orejona y el United viéndolo desde la televisión. Mira, va a jugar... ¿En Copa sí te han eliminado? Copa eliminadísimos. Sí, en Copa. ¿En Copa, cómo es la historia de la Bundesliga? ¿Quedan puros que no han ganado o hay uno solo que ha ganado o algo así creo que le dieron a Copa de Alemania? Ya va, ya te digo el dato. Pero están puros equipos que no suelen ganar mucho. Entre ellos el Bayern de la Cusante. Sí, exacto. Exacto. Estaba viendo San Pauli, Dusselford, Hertha... Está el de la Cusante, el Borussia Mönchengladbach y pura otra segunda. Saarbrücken, Gladbach, Leverkusen, Stuttgart. Exactamente. ¿Al Dortmund lo eliminó? El Stuttgart. Sí, sí, sí. Cinco goles, cinco asistencias. Quiero ver quiénes son los líderes, goleadores y asistidores de Dortmund. A ver si estoy lanzando algo muy por arriba. No te creas que te vas a encontrar gran cosa, eh. A lo mejor te aparece Brandt y Fulcruc. Fulcruc, ¿seguro? Malen cinco y Brandt cinco... Malen... Uy. Sancho. Brandt siete asistencias, Fulcruc cinco y Enricando. ¿Quién es el máximo goleador de Dortmund? Dolly Malen. Pero están todos igualados. Está Brandt, Fulcruc y Malen con cinco. Ajá. Pues a lo mejor Sancho se lo supera, eh. ¿Sí? Sí, puedes hacer. Veremos. Veremos. Sí, puedes hacer. Hacemos el tier list. Tengo ganas.